La estimulación cardíaca temporal conlleva unas complicaciones en torno al 20-30% de las situaciones. Estas complicaciones van desde el fallo de funcionamiento del marcapasos, porque el electrodo solo se apoya sobre el endocardio y se puede movilizar, no está sujeto, hasta la perforación del corazón y su rotura, porque estos electrodos son más rígidos. Desde hace varios años ya se utilizan los electrodos de marcapasos definitivos con la indicación de estimulación cardíaca temporal. Estos electrodos tienen un sistema de fijación al endocardio y hace que esta conexión sea más estable y son menos rígidos, disminuyendo las complicaciones como las roturas cardíacas. El procedimiento de la estimulación cardíaca temporal, utilizando estos nuevos cables de fijación activa, conlleva que el electrodo, después de salir de la vena del paciente, se conecte a un generador. Esta parte externa del electrodo y el generador, hasta este momento, se dejaban adheridas al cuello del paciente. Esto aumentaba el riesgo tanto de desprendimiento de todo el sistema como de una posible infección asociada al uso de dispositivos intravasculares. Hemos diseñado un dispositivo en el cual podemos introducir el generador y la parte externa del electrodo, sujetando todo este sistema al cuello del paciente. Esto le proporciona movilidad y una seguridad suficiente para que el paciente pueda ser dado de alta de la UCI y llevar toda su evolución en planta de hospitalización. Desde el programa MAKERS me han ayudado al diseño del producto y con las nuevas técnicas que tienen de impresión 3D hemos podido ir modificándolo y probándolo hasta que hemos encontrado el diseño definitivo, que se ajusta a todas las funcionalidades que queríamos para este procedimiento.